Según información del DAGRE, la emergencia se presentó debido a la cantidad de agua que cayó, generando de esta forma una insuficiencia de drenajes urbanos que ocasionó un caudal sobre la vía. Entonces esto presentó inundaciones en vía pública, inundaciones que rápidamente disminuyeron una vez pasaron las fuertes lluvias y las fuertes precipitaciones y los niveles de las quebradas y especialmente del río Medellín, quien es quien recibe todos los afluentes del Valle de Aburrá, disminuyó sus niveles. Las recomendaciones del DAGRE para la comunidad es para que aporten al mantenimiento de las quebradas, ya que eso permitiría que el agua siga el transcurso normal. Arrojemos basuras y escombros, tenemos la capacidad hidráulica y mantenemos la capacidad hidráulica de las quebradas a su máximo nivel. Por el contrario, cuando arrojamos basuras y escombros lo que hacemos es disminuir esa capacidad hidráulica, que en periodos de fuertes lluvias, como lo que ocurrió el día de ayer, pues obviamente no van a ser capaces de desalojar esta cantidad de agua. En estos momentos las diferentes entidades desarrollan evaluaciones técnicas para poder determinar el estado de las diferentes quebradas.